Por supuesto que el partido siento que fue muy rico en cuestión táctica, física, emocionalmente. Las chicas traen, hablo de centellas, un chip, de repente cabizbajas, ¿por qué? Porque no se consiguen resultados, porque a veces las formas importan mucho. Y bueno, lo que tratamos de transmitir a las personas, ni más a las jugadoras, es que hay que cambiar ese reload en el chip, que podemos buscar los marcadores desde el principio, sea Atlas, sea Tigres, sea Chivas. Y lo que noté, o sea, que un diagnóstico del equipo es de que normalmente éramos temerosos a la hora de atacar y presionar. Por eso viste un primer tiempo de las chicas muy agresivas, realmente recuperamos muchos balones en su salida, y cuando no teníamos la oportunidad de recuperar el balón en la salida, nos replegamos bien, y por supuesto Atlas, con mucha calidad y un buen equipo, dejaba muchos espacios, y eso lo aprovechamos. Por eso tuvimos mucho volumen de llegada. Y por supuesto, el segundo tiempo, pues también cuenta el equipo rival, ellos modificaron, nos metieron a otra persona allá arriba, físicamente pues también entró gente de buena talla, y a base de buenos trazos, buenas filtraciones, pues nos fueron metiendo un poco atrás. Y bueno, sin duda la expulsión nos terminó de condicionar el partido. Por supuesto, digo, al final de cuentas sabemos que hay estructuras donde obviamente la calidad implora, en cuestión económica, en cuestión de infraestructura, pero bueno, nosotros tenemos que competir de alguna u otra manera, siempre priorizando y valorizando al club que pertenecemos, que es Necaxa, y de ahí partimos, obviamente, pues de torneos atrás, junto con los profesores que han estado, como ha sido, que recuerdo, Pela Ramírez, Fabiola, Leo, Jessy, han ido sumando al crecimiento de las chicas, obviamente nosotros les pedimos que tengan más paciencia con las niñas, porque hay que competir de otra manera, y creo hoy se dio un buen paso, al menos en intensidad y determinación, obviamente subirles el ánimo, ahorita entramos al vestido, las niñas estaban contentas, les generamos un cambio de mentalidad, que eso es importante, posiblemente podamos ganar o perder, pero lo que no debemos de ni siquiera escatimar es nuestra esencia y nuestra personalidad, hay que imprimir un sello ganador. Hola, buenas noches, por supuesto, digo, al final de cuentas, más que rescatar un punto, creo que ganamos, ganamos en muchas cosas, yo lo valoro así, y seguramente todos los partidos van a ser distintos, la manera de jugar va a ser distinto, pero con la misma mística que vieron hoy, que es intensidad, determinación, por supuesto vamos a mejorar el trato de balón, vamos a mejorar muchas situaciones, tanto técnicas y tácticas, pero bueno, vamos a hacer un equipo competitivo, un equipo que va a ser difícil para las contrincantes y ganarnos un prestigio, principalmente, que las chicas lo crean. Muchas gracias, Lupita viene ahí saliendo de una lesión, creo que tuvo ahí un tema del hombro, pero bien, está para considerarla y que se una nuevamente al barco que somos todos nosotros y aquí nadie se baja, nadie se avienta, al contrario, todos estamos remando al mismo lugar, el mismo objetivo. Hola, buenas noches y saludos al auditorio. Por supuesto, digo, al final de cuentas, reitero nuevamente que las derrotas a veces nos dejan mucho aprendizaje. Yo les he dicho a las chicas en el diagnóstico que obviamente podemos ganar, perder, empatar, es un juego al final de cuentas, pero lo que no está en juego es la mística que vamos a meter y en eso tenemos que convencerlas desde los trabajos de la semana que son técnicos, físicos, que den su, no 100%, su 1.001%, porque si nos superan a veces las rivales en cuestión de calidad y en cuestión físico, pues nosotros tenemos que redoblar esfuerzos, tratar de buscar y acoplar ejercicios para las chicas. Te reitero, algunas jugadoras no traen proceso y eso a veces nos limita a la capacidad de maniobra en la cancha, pero nosotros estamos encantados en poder ayudarles, para eso estamos, para servirles a las niñas, que vayan creciendo y por supuesto que después que mejoren, ¿por qué no? A lo mejor pensar, no sé, yo les digo que los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno los trabaje, pues se va en Europa, así como ha habido representantes del fútbol femenil de mexicanas en Europa, entonces hay que imprimirles ese sello, hay que demostrarles que sí se puede y que no hay que escatimar nada, hay que trabajar, eso sí, mucho en la semana, redoblar nuevamente lo que te digo y ahí vamos por el camino. Hoy sería un gran paso.